Ya señores, continuamos, continuamos aquí los comentarios, oramos con José Cristian, misión cumplida. ¿Algún mensaje de tu amigo? No, te mandé el contacto de él, él me dice que son amigos. Y que siga investigando, Cristian, dice él. No, 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 yo te pregunto por si hay nuevo mensaje, porque estoy viendo aquí un cuadro de positividad del 22, 4, que es de abril. Sí, pero llámalo. Perdón, ya la de 24, 21, 17, sube a 25, aproximado mayo, baja 17, sube 20, 22, 18, 20, 21, 26, 33. El 5 de mayo, viene 33. Y el 5 de este mes, a 33, baja 18, 18, 25, 23, 17, 36 y ayer 17. No, no puede ser ayer 17. ¿Cuánto ayer? ¿Cuánto ayer, Cristian? No, no, ayer era 21. No, ayer era 21, el documento oficial. Lo que te quiero significar es que no hay una curva descendente. Es sube, baja, sube, baja. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo eficiente de las pruebas. Ok. José Laluz. Buenos días, José. Adelante. José. Hago haciendo unos cálculos aquí. Miren, señores, realmente, con el tema, primero, buenos días a todos y a nuestra audiencia. Saludos en este jueves tan bonito. Ayer llovió un poco en el distrito, en la noche, como a la medianoche. No sé si siguió lloviendo después, pero no es suficiente eso. Tiene que llover en el país hace muchísimo tiempo que no llueve. Aunque los expertos coinciden en que el clima cálido es un factor que corre a favor nuestro con el tema del coronavirus. Primero, el tema de las pruebas, el mundo no estaba preparado para esto. Se necesitarían 7.500 millones de pruebas para poder satisfacer la demanda mundial, porque todo el mundo está expuesto. Ahora mismo, para que tengamos una idea, América, el continente americano ya tiene el primer lugar de casos confirmados con un millón setecientos ochenta y un mil casos. Europa pasó a un segundo lugar con un millón setecientos ochenta. O sea que el continente americano tiene mil casos más, mil doscientos casos más que América. Entonces Asia tiene ciento diez mil casos y África, África, el continente africano apenas tiene cuarenta y nueve mil casos. Entonces todavía el mundo está nuevo porque lo que tenemos son cuatro millones, cuatro puntos, cuatro millones de casos y somos siete mil quinientos millones de personas en el planeta. Señores, señores, esto es insignificante lo que los casos positivos, que significa esto, que las pruebas por más eficiente que sea la maquinaria de producción de pruebas a nivel mundial. Entonces las pruebas son insuficientes, son escasas, en principio, yo no sé si han cambiado los patrones, pero en principio para que te hicieran una prueba en República Dominicana, en principio de la pandemia, lo un médico o epidemiólogo o infectólogo o qué sé yo, cuál otra especialidad tenía que indicarte la prueba. Sí, sigue siendo así, sigue siendo así, bueno, entonces, salvo que sea el caso de la de la que era mujer de Mozart la para que le dieron con todo en las redes, porque ella para joder por su tráfico de influencia, porque quizá le, como dice DJ Topo, le reventó alguna espinilla a un jefe y le dieron una prueba. Entonces, entonces, aunque José, con las pruebas rápidas, que creo que fue lo que ella se aplicó, hay menos control. Ahora, las del PCR sí tiene que estar el especialista de por medio. Bueno, entonces, si hay un especialista de por medio, la tasa de positividad de la prueba debería estar por encima del 60, porque si no, es una prueba desperdiciada. Si usted es un médico y sabe lo que está haciendo, y usted recibe a un paciente, y usted ve el cuadro, y usted le hace una placa de pulmón, usted tiene virus, ve, confírmalo. Si no, ¿qué médico del coño eres tú? Pero José, recuerda lo que te decía fuera del aire, de que ha habido mapeos del contacto con el italiano, de la señora de San Francisco de Maquería, de lo de la fiesta de la señora Polanco, de los del barco. Hubo una serie de mapeos, de pruebas, realizadas sin necesidad de las recomendaciones. Sí, pero ¿tú sabes de cuántas pruebas hay? Cuando hubo recomendación, te la agrego en tu favor, también le agregaron más de 60 años, una enfermedad anterior de alta depresión y todas esas cosas. ¿Tú sabes cuál es la tasa de negatividad de la prueba? Si tú haces el cálculo con el boletín de ayer. 76.2, eso es absurdo. ¿Cómo es posible? Imagínate que eso fuera un examen, se queman todos los médicos que diagnosticaron la prueba. Cada vez que un médico, cada vez que un médico te indique una prueba de coronavirus y sale negativo, él se quemó. 76.2 por ciento. 76.2, claro. Hay tipos de gripe que dan alta temperatura también. Sí, pero sí, pero es que el coronavirus tiene síntomas que no te lo da ninguna, ninguna modalidad de gripe. El coronavirus tiene síntomas que no te lo da ninguna modalidad de gripe. Y ya hoy, cuando el coronavirus ha generado 10 o 15 síntomas nuevos que no estaban en marzo. Que si las ronchas, que si, ¿qué más? Que si una diarrea, que si, ¿qué otra cosa? Espasmo, qué sé yo, mil cosas. Si vas, José, si vas en este momento al médico con un cuadro de fiebre, de fiebre, no de dolor de cabeza o de sarpullido, de fiebre. Con eso basta para que te manden a hacer la prueba al día de hoy. Pero yo estoy hablando de que si un médico indica una prueba y sale negativo, el médico se cuestiona, aunque sea su conciencia. Pues no lo sabe, quizás. Yo no sé si se la mandan, pero si fuéramos, si tuviéramos gobierno electrónico, nosotros supiéramos el nivel de efectividad que tiene cada médico indicando pruebas. Lo que pasa es que hoy también hay ya un protocolo de las principales clínicas para fines de internamiento. Para fines de internamiento, bajo cualquier circunstancia, te colocan en una parte de la emergencia hasta la realización de la prueba. Algunas clínicas. Bueno, tú no vayas con esos síntomas hasta la realización de la prueba. La prueba ya es un prerequisito para el internamiento. Sí, es un prerequisito. Yo tengo varios casos de gente que le han exigido eso. Ahora, la realidad es que al día de ayer teníamos 47.117 pruebas aplicadas. 47.117 y 35.921 habían dado negativo. El nivel de error que tiene eso, yo pocas veces lo he visto en otros cuadros estadísticos. El nivel de error que tiene eso. De 47, señores, 35.000 de 47.000 han dado negativa. Oigan la efectividad de esas pruebas. Oigan eso, lo que yo estoy diciendo. Por eso yo le preguntaba a Cristian, tú tienes el promedio de pruebas positivas por el país. Porque si se están usando los mismos criterios, se están desperdiciando las pruebas. Si una prueba es bien prescrita, deberían estar por 80% el caso de positividad en República Dominicana. Si tuviera bien indicada, si tuviera indicada con base científica. Pero yo no sé con cuáles criterios está haciendo esa vaina. Por otro lado, miren. La petición que le hace la ex vicepresidenta a la vicepresidenta actual, a mí me parece que está bien. Yo veo que todo el PRM se ha sumado a eso. Porque están viendo los números en las encuestas, ¿no? Yo no sé con qué criterio están haciendo encuestas, pero bueno. Están viendo que el escenario electoral va cambiando. Y que Margarita está siendo muy dinámica. Está entregada de verdad. No es un aguacate. Margarita no es un aguacate. Está de verdad en su vaina. Margarita está viendo mucho futuro en el PLD. Está viendo mucho futuro. Como debió verlo Leonel. Debió haberlo visto Leonel antes de ese. Margarita está viendo lo que Leonel no vio en el PLD. Y Margarita sabe que hay posibilidades de ganar. Lo sabe porque está viviendo lo que está pasando. En la crisis le generó una oportunidad electoral al PLD. Como la suspensión de las elecciones le generó una oportunidad electoral al PRM. Si las elecciones nacionales se hubiesen realizado en marzo, el PRM las gana en primera vuelta. Porque la suspensión electoral le costó 20 puntos electorales al PLD. Ya Gonzalo lo recuperó los 20 puntos y no tiene su 40. El PLD tiene su 40 histórico. Si se le suma lo que Leonel se llevó, el PLD se va en primera vuelta. Y es el escenario que hay hoy. Faltando un mes y medio para las elecciones. Menos de un mes y medio. Entonces, yo digo que el PRM pidiendo la licencia de Margarita se la está poniendo cómoda a Margarita. Porque Margarita entonces quedaría con la mano suelta para hacer política. Coja la licencia, vicepresidenta. Que eso es lo correcto. A la clase media, que es nuestro problema, le gusta el comportamiento a ti. Coja la licencia y así usted puede hacer campaña 24-7. Es un mes y 20 días que queda de campaña. ¿Cuál es el problema? Ya todos esos procesos están montados en vicepresidencia, en el gabinete de políticas sociales. Con quédate en casa. Ahí no hay fallo, ahí no hay problema. Porque eso se está haciendo con técnico calificado. Salga para la calle o quédese haciéndolo de manera virtual. Porque ya no se puede hacer política física. No tiene sentido hacerlo ya. Con los indicadores que está moviendo. Los riesgos son mayores que los beneficios. Entonces ya usted puede empezar a hacer el streaming con todos los sectores. Ahora el día entero. Y a decir un paquete de cosas que usted como vicepresidenta no puede decir. Pero como candidata vicepresidencial sí lo puede decir. Yo pienso que lo que le está generando el PRM a Margarita es una oportunidad de incrementar su valor electoral en el proceso. Si yo fuera ella, esta tarde lo anuncio con bombos y platillo. Por otro lado. Mire, la ley electoral, la ley 1519 que nosotros aprobamos a principio del año pasado, ya tiene un año y pico, establecía un tope para cada categoría de elección en cuanto al financiamiento privado. Lamentablemente, yo que trabajé los principios del financiamiento no me los aceptaron. Los partidos mayoritarios, el PRM, el Partido Reformista y el PLD no aceptaron que el financiamiento electoral estuviera regido por principio. Se me quedaron en mi tintero. Los tengo ahí para cuando venga una nueva generación o una nueva oportunidad presentárselo de una vez. No permitieron que el financiamiento tuviera una base ética y una base de transparencia. No, lo que aceptaron fue ponerle monto por persona. Primero pedían 1.50 pesos por elector. Se quedó creo que en 1.20. Eso hace un año ya la discusión, más de un año. Creo que 1.20, un peso con 20 por elector. Estamos hablando, si calculamos 7 millones de electores, estamos hablando de más de 800 millones de pesos por candidato. Oigan lo que yo le estoy diciendo a ustedes. 800 millones de pesos por candidato puedes recuperar. Hay algunos límites, pero son límites chatarras. Los principios no se pudieron definir. Yo quería que se hiciera eso porque yo sé que todos los casos de corrupción están asociados al financiamiento electoral privado. Pero además nosotros tenemos un financiamiento público. Ustedes saben cuánto le van a entregar a los partidos. Ya se lo entregaron o se lo están entregando ahora. Se lo están entregando ahora porque las elecciones son en un mes. 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Para las elecciones de marzo ya le entregaron 700 y pico de millones. Déjame ver si tengo el dato por aquí. 700 y pico de millones para las elecciones de marzo. Entonces, para las elecciones de julio, 753 millones le entregaron para las elecciones del 15 de marzo a los partidos. Para las elecciones de julio hay que completar la entrega de 3.014 millones de pesos. Señores, yo les digo a ustedes que he sido candidato, que soy miembro del comité central del principal partido del país. Que tengo mucho tiempo de experiencia en campaña. Ese dinero no se está gastando. ¿En qué se está gastando ese dinero? Yo no me meto en los 800 millones que los candidatos pueden recaudar de los empresarios chatarra, de los narcos, de los funcionarios corruptos. Yo no estoy hablando de eso. Porque eso la ley también lo permite. 800 millones por cabeza pueden recaudar. Ahora, el financiamiento público, 3.000 millones de pesos. Yo quiero que alguien me diga a mí en qué lo están gastando los partidos. Recuérdense que hay una procuraduría especializada en delitos electorales. Y que los partidos tienen que rendir cuenta. Los partidos tienen que ir a fino en este proceso de transparencia de los informes. A menos que haya un nivel de complicidad. Y que la Junta acepte cualquier disparate de informe que le entreguen. Porque es que la actividad se ha reducido en un 90%. Si la actividad político-electoral se ha reducido en un 90%, lo que te indica el sentido común es que los gastos también se han reducido en un 90%. Por eso yo no me explico el aumento de la tasa de cambio. Porque tú ves los números de inflación interanual del Banco Central. Y la inflación aquí en República Dominicana está controlada. La inflación mensual tiene que andar por 0.30, algo así. Tú sumas todo eso por 12 y no te da 2%. Estoy pico 2.6 que es la inflación. Yo no sé por qué está subiendo la tasa. Ah, yo creo por qué está subiendo. Es por la ley de lavado. Esa es mi percepción. Pero yo no soy técnico de eso. Ahora, si la actividad política se redujo en un 90, un 80, el financiamiento también se reduce. ¿Qué están haciendo los partidos políticos con ese dinero? Yo no sé. No perteneco a ninguna comisión de finanzas, pero soy legislador, que trabaja en esa ley. Y soy representante de la sociedad hasta agosto. Y tengo derecho a reclamar, averiguar, investigar. Y ese es un tema interesante que nadie está tratando. Falta un mes para las elecciones. Señora, la publicidad en las redes, que es por donde se está manejando el gran grueso, porque el nicho a conquistar en la clase media, ese es el nicho determinante de las elecciones. La publicidad por las redes es más de 100 veces más barata que la publicidad tradicional. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que la mayoría de plataformas es pay-per-click? Que si tú no ves la publicidad, no te cobras. Tienes que verla, tienes que darle a click. Y los paquetes son inmensos. Entonces, eso ha reducido también los costos de la campaña. Una campaña que se está haciendo por redes. ¿Los fiscales electorales, José? Bueno, los fiscales electorales, la ley dice que pueden actuar hasta por rumor. Pero todavía los fiscales electorales o la fiscalía especializada no ha actuado por cuenta propia. Actúa cuando le llevan algo. Pero tiene la facultad legal porque la figura se llama ley de investigación y persecución del delito electoral. La procuradora está investida para investigar por cuenta propia. Y ese es un tema interesante. ¿Qué están haciendo con los 3 mil millones de pesos de la Junta? Si ya se lo empezaron a entregar, acabo de dar el dato de las elecciones congresionales. ¿Y qué van a hacer con los 3 mil millones? El grueso que está presupuestado para las elecciones del 5 de julio. Porque realmente no tienen en qué gastar el dinero. Incluso sería bueno que los partidos, que nosotros provocáramos, que los partidos le expliquen a la sociedad a través nuestro, que no somos ninguno pendejo, en qué están gastando esos cuartos. Por último. Por último. Miren, si ustedes abren hoy Twitter, que es que cuenta tendencias, YouTube también lo hace, pero no son de opinión, son de audiencia. La de opinión la cuenta Twitter y Facebook. Entonces, si ustedes van a las tendencias de República Dominicana hoy, ustedes se van a encontrar que las primeras 3 tendencias son de los fondos de la AFP. Las primeras 3. Aprueben ya mi 30%, desapoderamiento del 30% de la AFP, quiero mi 30% de la AFP. Puede ser que estas tendencias que no marcan números, se ve que son robóticas. se ve, no marcan números. Por ejemplo, si tú te pones a ver la tendencia número 4 y 5 que son de Carlos Sainz, Carlos Sainz es el español corredor de Fórmula 1 que va a sustituir a Betel en Ferrari. Esas son orgánicas, tienen, una tiene 68.000 tweets, pero esto es. Las 13 República Dominicana parecen que tienen un componente inducido. Carlos, le diste de lado a los dominicanos en el exterior. No, no, es que ayer tú no estabas aquí. Es que se va a convertir en una mentira a lo que es mentira y no es así. Merto, es que ayer trabajamos eso casi una hora. No, hay que hablar de Ariadna todavía. Vamos a seguir. Sobre todo, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Las primeras tres tendencias de opinión no son las elecciones en el voto anterior, son los AFP. Eso es lo que la, de eso es lo que la gente está hablando, inducido o no. ¿Por qué pongo el tema? Porque hoy estamos convocados ahorita en el Congreso. Ese va a ser un tema de debate ahí, pero a eso no va a pasar de ahí porque eso tiene, ya se mandó a comisión y hay que esperar los informes. Ahora, este tema no se ha detenido con el anuncio de Hacienda de los 40 mil millones porque el gobierno no lo ha explicado. Yo espero que el presidente lo explique en detalle cómo los trabajadores van a recibir ese dinero. ahora yo les quiero hacer una sugerencia a través de nuestro programa a todos los que están preocupados de verdad por el sistema de pensiones en la República Dominicana para que se convierta en una herramienta de desarrollo. Yo en principio estoy de acuerdo con esa ley. Esa ley ha generado un ahorro nacional de más de 600 mil millones de pesos en 18 años. sin esa ley no tuviésemos tenido ese ahorro. miren que ¿qué me dijo a mí el proceso del 2012? Que cuando la sociedad fuerza los pactos electorales los partidos los respetan. De las elecciones del 2012 surgió el 4% por la educación. Lo firmó Hipólito y lo firmó Danilo. Entonces, uno de ellos dos iba a ganar. Y como los dos lo firmaron Danilo ganó y asumió el 4% se ha cumplido de manera sagrada hasta hoy del 2012 al 2020. Ocho años sin ningún tipo de problema. El 4% es una conquista electoral del pueblo que yo le planteo a la sociedad. Señores, vamos a lograr un pacto con los fondos de pensiones aprovechando la coyuntura electoral. Esta tendencia vamos a complementarla con escribir un documento para que lo firme Luis y para que lo firme Gonzalo. Y vamos a votar por el que lo firme de los dos. Y ese pacto pudiera tener 20 puntos pero yo quisiera que tenga 3. Es más, lo voy a reducir a 2. Lo voy a reducir a 2. ¿Cuáles son? Punto número 1 que se cumpla con el seguro de desempleo. No tuviéramos crisis ahora por eso. El seguro de desempleo está establecido en la ley desde el 2001 y el lobby y la componente de los gobiernos con la AFP no ha permitido que los dominicanos tengamos seguro de desempleo. Está establecido en el artículo 50 en un párrafo transitorio del artículo 50. Es el primero que tanto Luis como Gonzalo se comprometan con el seguro de desempleo. Está aprobado por la ley y no hay que ir al Congreso. Nada más hay que tener hay que ser honestos y cumplir lo que se promete y ya. El segundo punto que los gobiernos tengan un tope para acceder por vía del financiamiento a los fondos de pensiones. Ahora mismo el gobierno tiene el 75% casi de los fondos los coge prestados y las AFP no tienen que hacer nada porque el gobierno se los coge tope prestados para financiar el hoyo de Baninter y el déficit presupuestario. Esos son los únicos dos capítulos. El déficit de Baninter se lleva la mayoría del dinero. 624 mil millones de pesos llévelo de Baninter. Ahora, si nosotros le ponemos un tope que el gobierno pueda acoger más del 30, 40, 50, yo no sé, es un estudio técnico de los fondos, las AFP se van a ver en la obligación de colocar ese dinero en sectores productivos con alta tasa de productividad y ahí los fondos se van a convertir en una fuente de riqueza real de los trabajadores y así tú vas a estar conforme con lo que tú estás viendo porque ahora el pueblo es que paga los intereses de los fondos. Cuando el gobierno coloca un bono y esto es muy importante que la gente lo escuche, cuando el gobierno coloca un bono con una tasa de interés de un 6, de un 5, de lo que sea y los compra una AFP con el dinero de los trabajadores, ¿quién paga los intereses de ese bono? El pueblo, señor, el mismo trabajador. El dinero del gobierno es el pueblo que lo produce con sus impuestos. Ustedes ven que es un círculo vicioso. Entonces, si nosotros lográramos ese pacto electoral, se pueden incluir 10 puntos más, 15, pero esos dos, ponerle un tope al endeudamiento público con los fondos de pensiones y que se active, que se lleve a la práctica el seguro de desempleo que esté establecido en la ley 87-01 de seguridad social. Bien, tenemos en la línea telefónica a Humberto a Humberto